Ayrton Londero, felicitaciones, ganador de esta primera serie del TC Pista. El auto de seguridad la hizo lenta, pero realmente una victoria que sirve mucho. Sí, buenas tardes. Una victoria, como decís, que sirve muchísimo. Para renovar confianza, sabemos que fue una serie muy luchada, me tuve que defender y después atacar. Por suerte pudimos mantener el primer puesto, que era el objetivo. Y bueno, a esperar mañana ahora me salvó por ahí en cierto punto el Payscar, pero me perjudicó para mañana. ¿Sentiste un poco la contundencia del auto que tuviste en clasificación ahora en la serie? Sí, me costó frenar. Siempre tuve que frenar a la defensiva por los UCI por adentro. Ingresaba mal a la chicana y ya salía mal a la recta y bueno, eso me impidía hacer una loop. Mañana va a ser la carrera igual, así que trataremos de correr de la misma forma. ¿Algún aspecto en el cual querés cambiar pensando en la exigencia de mañana? No, ahora vamos a hablarlo bien con el técnico. Vamos a evaluar todos los datos de la serie, pero bueno, tenemos un gran auto y un buen motor también. Ayrton, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Bueno, muchas gracias a vos, a todos mis esponsores, a mi equipo. Y bueno, a mi familia y amigos que me vienen acompañando. Diego Santini, felicitaciones, ganó esta segunda serie del TC Pista y la más rápida, más allá de que también tuvo auto de seguridad. Imagino que contento después de tener que luchar y duro con Kika Discala. Sí, sin duda. La verdad que muy contento. Se nos había escapado la pole por muy poco, quizás no habíamos podido agarrar una buena succión. Y eso, bueno, nos hizo perder algunas décimas. Pero bueno, por suerte nos pudimos llevar la serie más rápida, que nos da el primer lugar para mañana. Así que feliz por eso. ¿Dónde estuvo la clave para esta victoria? Y yo creo que en los relanzamientos. Creo que Kika lo intentó. Me apretó, estuvimos cerca, pero bueno, por suerte la pudimos definir a nuestro favor. ¿Cuál fue la mayor fortaleza que tuvo el Chevrolet? Yo creo que tanto en clasificación como ahora en la serie lo pudimos mostrar. Hacemos muy bien el parcial 4 y 5 y eso quizás nos da un poco de aire para salir a la recta principal. Y bueno, eso creo que es la fortaleza que tenemos, ¿no? Que no nos lleguen en la curva número 1 y poder desfarrar más tranquilos. ¿Pero personal cuánta seguridad te da revalidar lo hecho en Rosario acá en la fecha ya siguiente después de la victoria? No, mucha. La verdad que me da mucha confianza, mucha seguridad para manejar arriba del auto. Porque bueno, estamos demostrando que el auto realmente está. Estamos competitivos, así que nada, hay que tratar de no relajarnos. Hay que seguir trabajando y empujando que bueno, este equipo se merece mucho más. Diego, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito la final de mañana. Dale, gracias.